No fue prudente que le llamé ese amor a lo que sucedió una noche solamente Si se me escapó un te amo, lo siento bebé, pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente Lo que prometí no soy consciente Perdóname, pero también te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días, hasta nueve meses, pero María Si hubiera sabido qué pasaría, no mentiría, nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre, me ofreció café, pero preferí tenerte Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros De un día pa' otro, solo se duerme bebé Que él me ama, que sorpresa me lleve Aunque te quiero, prefiero, mejor ser sincera Corazón, dejarte en la frenón No fue prudente, que le llamé ese amor a lo que sucedió una noche solamente Si se me escapó un te amo, lo siento bebé, pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Perdóname, perdóname, pero también Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Te hiciste falsas promesas, piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro, menos nosotros Me hiciste falsas promesas, me hiciste falsas promesas Y yo te quise, y yo te quise No, 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 el bloque Rich music